Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Raúl Quezapía Mi nombre es Guise Pais Y volvieron las ochentosas, lo que vos pediste lo tenés nuevamente Y por supuesto comienza ¿cuándo, Guise? La próxima fiesta ochentosa, el sábado 23 de julio Este sábado Este sábado, este sábado 23 de julio Increíble, obviamente El templo de los retros que seguramente te va a gustar mucho ¿El precio de las estradas, Guise? El precio de las estradas es 100 pesos Y los flipás hasta las 0.30 horas Es decir, venís muy temprano Porque hasta las 12 de la noche ¿Qué tenemos preparado, Guise? Hasta las 12 de la noche tenemos Desde el arranque tenemos muy buena música La música que vuelvas a ver La música que marcó tu vida Y tenemos pizza libre Para todos los asentosos que vengan hasta las 12 de la noche Y salimos Perfecto, muy bien Y además tenés un bonus track Que por ejemplo, la gente que venga desde el exterior Se puede anotar por lista Así que la gente de San Pedro, Libertador, Perico Pero, atención, tienen que venir temprano Porque solamente ingresarán por lista Hasta las 0.30 Y los flipás son para 4 personas ¿Verdad? Cada flipás son para 4 personas Hay 2 puntos de entrega por ahora Uno está en Roberto Romiti Ahí en el Monoblo H La Valle es una adición de David Y el otro está en... Independencia 680 Entre Otero y La Valle Casi, casi llegando al semáforo de La Valle Sobre Independencia En ISH Computación Y le mandamos un gran saludo a Carlos Miranda Por supuesto Viene mucha gente de la provincia de Salta Viene gente de Catamarca Viene gente de todos lados Porque esta es la única fiesta ochentosa Y seguramente la vas a vivir con nosotros Tenemos sorpresas y regalos me parece Tenemos sorpresas, tenemos regalos Y por sobre todo nos volvemos a encontrar Exactamente Y con ustedes que son el público fiel A estas fiestas en donde el público adulto Justamente no tenía un lugar donde estar En esta fiesta ustedes se van a sentir como en casa No te olvides ¿Qué día? Sábado 23 de Julio La fiesta atentosa ¿A partir de qué hora? A partir de las 11 de la noche ya abrimos la puerta Ah, ¿y la dirección de equipo? Fue el Redondo 111 ahí en el frente de la Plaza Italia Exactamente O donde era Santino antes Por si acaso querés seguramente una referencia mucho más práctica Ya sabés Este sábado 23 de Julio Este sábado ¿en qué viene? Aquí en Grey Las fiestas atentosa Para que la pasen muy bien ¡Gracias! 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 ¡Tú drunk! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!